Los invitamos a hacerse Patreons y miembros del canal para 1. Acceso adelantado sin publicidad 2. Contenido exclusivo 3. Mercancía 4. Contacto directo con nosotros y 5. Más atención por su dinero Chequen la descripción para más información 3, 2, 1 Mierda para cada uno Bienvenidos a otro programa de Arma Project Aquí estamos con nuestro gran amigo Ernesto Sin el cual este programa sería inviable No existiría porque soy un huevón Soy más huevón que el príncipe Carlos Que hasta para firmar Le tienen que apartar la tinta porque Me molesta, quítenme esto Así que Ernesto Aquí llegamos, grabamos y lo de Arma me dice Edítalo, edítalo Ya, ya, ya Pinches achichincles, me cagan Estos criados En fin, Ernesto ¿Has hecho mi tarea? ¿Has hecho mi tarea como buen vasallo? Sí, 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 amo mío Sí, 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 la hice Entonces, saca, saca, saca el tema Por favor, saca Mi tarea de hoy trata sobre Chisme real Así me gusta Muy bien Al final del programa Vamos a ver si te pago con cacahuetes ¿O con qué? Pues cuéntanos Cuéntanos un poco Cuéntanos un poco El chismecito que nos traes hoy Pues a ver Hay mucho Chisme alrededor Bueno, creo yo que Alrededor de las familias De prominentes Siempre hay chisme Porque pues todo mundo los está viendo Y dime tú ¿Qué familia conoces? Que no tenga por ahí algún chismecito De que Pues de que No sé Que una cuñada Se metió con un cuñado De que Esto y aquello O sea, yo que siempre Pero cuando tienes una familia De alto perfil Pues hasta reality show Sacas, ¿no? Y pues ahí se hacen famosas Las Kardashian Pero En el caso de la familia real Más importante del mundo Me atrevería yo a decir Es la de Inglaterra O sea, no hay como Una monarquía más mediática Y todavía más Representativa Que la del Commonwealth Que es la de La de Inglaterra Eh ¿Y por qué estamos Tras de este tema? Bueno, pues porque Pasó un suceso histórico Que falleció la reina Ya lo habíamos comentado En los últimos dos Dharma projects Y esto nos remonta A abrir esa Esa cloaca De 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 chismes Entre Que sí que La suegrita No quería la yerna Por eso la La mandó a perseguir En un carro Que sí que Este La La reina era racista Por eso No quería A la A la Nuera Del Del hijo Que sí que La nueva esposa Del 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 ahora rey Que Eran amantes De toda la vida Que sí que Uno de los hijos Del reino Es su hijo Dharma Ese es el chismesote Ese 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 es el cotilleo Máximo Pero bueno Vamos poco a poco Vamos poco Quieres ya abrir El melón Y hablar ¿Por dónde quieres empezar? Tú dime Por dónde quieres empezar Y yo te paso aquí La Diría Juanito Si la data Suculenta Venga Vamos Vamos a ir Primero poco a poco Vale Con Arlene Y luego hacemos El de la princesa Diana Que es el El premio gordo Ese es el El suculento Entonces Vale Lo que tú decías Primero Pues como comentábamos Has hablado del tema De racismo Y es que El príncipe Harvey Que ya hablaremos Luego un poquito Más en detalle Sobre él Vale Pues ya sabemos Que está saliendo Con una actriz Que es Megan Markle Megan Markle Megan Markle ¿Cómo lo pronunciáis Ahí en En Austin, Texas? Megan Markle Muy bien Megan Markle Con la hierbita aquí ¿Verdad? Y el peto Sí Bueno Pues total Ya sabéis Que Creo que No sé si es su madre Su padre Su tía abuela Alguien hay de color En su familia Y vamos a decir Que esta señorita Megan Markle Tiene Tiene una tez más oscura De lo que Pues gustaría Algunos todavía Que mira Que yo veo a la reina Leticia Yo no veo diferencia Entre Megan Markle Y la reina Leticia Para mí son del mismo color O sea El mismo pantón Nomás de que estos güeyes Estos güeyes Cualquier cosa Que no tenga ojos azules Ya es negro Güey O sea Está cabrón Con lo cual Bueno Pues hubo mucha controversia Cuando Harry Harry Potter Harry Potter Exacto Con un acento inglés Bien bonito Bueno pues Se novió con esta Megan Markle Y se dice que no gustó En la casa real Porque pues tenía Un tono de piel Que no era el adecuado Dijeron Esta es como la Malinche Más allá de eso Más allá de eso Que al final Por sus huevotes Ha salido con ella Se ha casado con ella Porque Todo el mundo estaba en contra En la casa real Quiero decir A nadie gustaba Megan Markle Luego si quieres Hablamos un poquito ¿Por qué? Porque Megan Markle También tiene Peditos familiares De esto ya hablaremos ¿Vale? Chismesito Chismesito Hoy Joder tío ¿Quién me iba a decir Que iba a estar yo Hablando de cotilleos De cosas real inglesas Pero esto que es Pero esto que es Esto que es Juanito Seid ¿Eh? Esto es del carajo Te veo Sacando chismes De los famosos Pero bueno No queremos hacer la competencia Y estamos años luz De hacerlo Por supuesto Pero bueno Total ¿Qué pasó? Que le dijeron Harry No nos gusta La chica que has elegido Para ti Así que Haz un One Guardian leviosa Y mándala por los aires Y Harry Dijo Que no Que es la que yo quiero Que Mulatona Salsona Me gusta lo que me hace En la cama Y me quedo con ella ¿Vale? Así que Los mandó un poquito A paseo Mandó a su familia Al paseo Dijo No me queréis aquí Aquí no queréis a mi chica Pues me voy con ella Que os den por el tururú Y así Que os den por el ojayo Y ahí que se fue ¿No? Y no sé si están ahora en Canadá Pero bueno Algo así me suena ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno Pues que Meghan Markle Tenía varios peditos Y es que se rumorea Que igual No es muy buena persona Yo no voy a entrar a juzgar ¿Vale? Como decimos Estos son facts O cosas que dicen Por ahí otros Ni confirmo Ni desmiento Simplemente Hacemos eco De eso que se ha dicho ¿Vale? Bueno Pues dicen que Puede ser un poquito Interesada Recordemos que esta es Una chica que es actriz ¿Vale? Ha salido en algunas series Películas Y a mí no me sonaba La verdad Cuando tuve que buscar A ver en qué series había salido Y para que veáis Lo que me importa Ni siquiera me acuerdo De cuáles serán Así que tendréis que hacer Trabajo de investigación Vosotros Porque Porque aquí Mi achichincle Que es Ernesto Es el que tiene que hacer Estas cosas Y no me has mirado Las series Y películas En las que salen Me cago en Luego dos azotes En fin Uno por las series Uno por las películas Y a lo mejor Uno más Porque me gusta ¿No? Así que Hacerme respetar En fin Bueno Pues se dice Que incluso La familia de ella Llegó a A ponerse en contacto Con la casada Y recomendarles Que no se casara Con ella El hermano de ella En concreto Le debió decir Cuidado con mi hermana Que es una interesada De cuidado O sea Ya Incluso su familia Que puede sacar Un redito económico De todo esto Joder Alertó Alertó a Harry Diciéndole Oye Cuidado Porque Mi hermana Es un poquito Un poquito Víbora E interesada Así que Eso de Así que Eso de que te quiere mucho Y de que es así Que no sé qué Ojo cuidado Porque puede estar Fiquiendo Debido a sus dotes Artísticas ¿Vale? Bueno Esto es algo que Este es una Amber Heard Pero Del otro Ojo cuidado Por ahí podría ser Por ahí podrían ir los tiros ¿Vale? Aquí Simplemente Repetimos lo que se ha dicho En periódicos Y en noticias ¿Vale? No sabemos si es real o no Pero bueno Cuanto menos llama la atención Que tu propia familia Se ponga En contra de ti En algo tan importante Como podría ser Entrar en la casa real Inglaterra ¿No? O sea No es cualquier cosita Así que Bueno Pues Ahí está ¿No? Ahí está Y por esa razón La gente Está un poquito Celosa Del matrimonio De Harry Con Meghan Harry Potter Y bueno Las 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 apariciones Que ha tenido En televisión Y entonces Han sido menores O sea Estoy viendo aquí La filmografía Y si ha aparecido En algunas películas Bueno La única película Famosilla Que apareció Fue la de Horrible Bosses En 2011 Y es una Actora secundaria Es una actriz secundaria O sea De hecho La ha sido De trabajadora De Férex Entonces realmente Así que tú digas Uff Que ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que hay otra cosa Que se les ha escapado De los reptilianos Y es que no se han dado cuenta Que han utilizado El mismo skin En dos personas Y el problema Y el problema Es que las dos personas Ahora son públicas Tienen una cara pública Búscame Begoña Villacis ¿Ves? Que yo tengo que hacer El trabajo por ti Huevón Begoña Begoña Villacis Dime 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 si no se parecen Begoña Es una Es una planta Dime Déjame Te voy a mandar una foto Acá Que lo estoy haciendo Aquí en la grabación Con lo cual Veis No importa Begoña Pues que también tío Es que tú ves A los indios iguales Güey Tú también los ves así Cualquier cosa Que no sean blancas Y ya todos Son aztecas iguales Es como decir Que todos los japoneses Son iguales Es que Es que yo siendo De tez oscura Si veo Si veo diferencia Si mira Déjame Tal vez Tal vez Voy a poner una fotito Aquí No sé si se pueda Compartir la imagen Pero a ver O si no la pongo yo En edición Si Pero a ver Cómo se escribe Begoña con B Y Villacis con V Si pues es que si lo tengo Pero me sale Allá Es que ya Está bien Ok Si se parecen Pero no Güey O sea Esa foto que tienes ahí Es el ángulo Muy cabrón Donde se parecen Porque Mira En esta otra imagen Que te voy a Compartir Mira cabrón Ahí te estoy Te estoy mandando Unos links Ahí Vamos a Vamos a abrir aquí Este Mira Anuncios Güey A lo pendejos Así Horrible Todo A ver O sea No Güey No 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 O sea O sea Si No 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 O sea A mi no se me hace Entran los links Que te he mandado Ya vas a ver Como si A ver Le vas a decir Waves Si se parecen No Es que si lo vi Pero no O sea Es que Pues si tiene el mismo test De piel Güey Y así Pero Pero no Güey No O sea Si Yo si las veo en la calle Si no las confundo Si lo queréis buscar Tienen unas fotos En las que el gesto Es prácticamente igual Yo te lo juro A mi me haces un chop Con la O me haces un montaje Con Begoña Y yo Es que Es que Es que si hay ángulos Donde se parece O sea Si le buscas el ángulo Si Si le buscas el ángulo Si te estoy mostrando imágenes Aquí en el En la grabación Si le buscas el ángulo Pues si Güey A huevo Hasta si me buscas el ángulo Yo me parezco A Brad Pitt Güey Búscame el ángulo Y verás Pero O sea Pero no Güey O sea Si se me hace como Como que si es Alguien me encontró Algún parecido Y dijeron Ay mira No mames Pero Pero a ver Bueno si te la doy Pero ok Entonces Dices tú que Sus siestas en el auto Son insuperables Por eso cargamos Chevron con T-Crack Que nos da un millaje insuperable Y como paga con la aplicación Chevron Cargamos No 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 Es que Tiene anuncios Esa página que me mandaste Y empezó el anuncio Acá a madre Pues mira Ok Entonces O sea Según esto La misma familia Le habló A los reyes Para decirles Que cuidado Con mi hermana Si 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 Esa no me la sabía Ahí te digo A ver Dame un momentito Si 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 El hermano de Megan Marker Le llama superficial No hombre Claro Es que también Hay que decir Que es Creo que es su hermanastro Vale Entonces Hay como que La familia Un poquito Bueno Pues No es la típica familia Bien Todos nos queremos Somos amigos Mira Thomas Marker Perdona No Thomas Quien comparte el padre Thomas Marker Con Megan Envió una mordaz Carta escrita a mano A Harley En la que le advirtió Al príncipe De que no Era demasiado tarde Para dejar a Megan También escribió Que Megan Obviamente No era la mujer Adecuada para Harley Y alegó que la estrella De Suits Entiendo que es una serie O película donde salió Estaba actuando El papel de una princesa Como una actriz de Hollywood Por debajo del promedio C ¿Vale? Bueno En fin Pues sí Básicamente le está diciendo Ojo con mi hermana Que no es lo que tú te crees ¿Vale? Esto en palabras de El hermanastro Medio hermano De Megan Marker La actual esposa Del príncipe Harry Así que Aquí tenemos Chismesito Chismesito ¿Vale? Estará actuando No Lo veremos En futuros episodios Sigan la serie ¿Qué más? ¿Qué más chisme Nos traes? Pues el chisme Vámonos por Por capas En el iceberg De los chismes reales El chisme De que el príncipe Carlos Siempre estuvo Enamorado De Bueno ahora Rey Carlos Siempre estuvo Enamorado De su actual esposa Pero por Por reglas Monárquicas No podía Casarse con ella Sí Y es que Bueno pues Su Actual pareja Es Camila Parker Bowles ¿Vale? Como la Super Bowles No sé si se escribe Igual me lo he inventado Ernesto Míramelo por favor Eh Ya me van a crucificar Ya güey Ya te estás pasando Bueno pues Sí Bueno pues Según se comenta Se dice Es que Carlos Hubiera querido Casarse con Camila Pero al ser esta Una persona Divorciada No entraba Dentro de los estándares Que ha de cumplir Una Bueno pues Aspirante a princesa De la casa real Ingles ¿Vale? Con lo cual Bueno pues Se le prohibió Casarse con la pareja Que quería Y se le asignó O bueno Se le dijo Básicamente Elígete a otra Esta no Que ya está usada Es que feo ¿Verdad? Bueno Sí Eh Tras la muerte de Diana Su Su esposa Bueno real ¿No? Ya fallecida Pues Sí se le permitió Mantener una relación Aunque Bueno A escondidas ¿No? Se le dijo Como que bueno Si puedes verte con ella Pero Ojito Con esto Las temas Oficiales Que no se sepa Mucho Que no se hable Mucho Porque bueno Ya hemos hablado En el programa anterior De la mala imagen Que tenía Que tiene Carlos Y bueno Pues parece ser Que no No querían Este es otro Y por ahí Y por ahí dicen Que a la única Que no le pasaron En el memo Fue a Diana ¿No? O sea porque Hay que entender También que estos Matrimonios Mediáticos Son eso ¿No? O sea son Para Sobre todo En las monarquías Ya yo creo Que todos Hasta A estas alturas Hemos visto Game of Thrones Y hemos visto Estas series De televisión Que retratan Pues como funcionan Las entrañas De la monarquía ¿No? Que hay cosas Que son tu deber Tú te tienes Que casar Con una persona Que sea Este Adecuada Para cuidar El linaje Cuidar el reino Fortalecer Las relaciones Tener una imagen Pública Pero lo que hagas Escondidas Es tu pedo ¿No? O sea Tú escondidas Puedes hacer Lo que esté Tu rechinga Gana Nomás Nomás Es que a ver Tienes que ser así Pero Al parecer a Diana No le pasaron Ese memo O sea al parecer Diana si pensó Que Hay que entender Que Diana Tenía 19 años Y Carlos Tenía ya 30 Entonces O sea La manera en la que ves El mundo a los 19 A los 30 Es Es muy diferente Sí A ver Hay que entender Que a nosotros Disney Y cuentos parecidos Nos han vendido Que uno Un príncipe O princesa Se casan por amor ¿No? Bueno Esto no era así ¿Vale? Antiguamente uno No se casaba Con quien le salía De la polla En el aspecto De la realeza ¿Vale? Te tenías que casar Con otro noble Y eso quería decir Que seguramente Iba a ser Bueno pues Como en el norte De México Con Pues tu primo Segundo O un familiar Más o menos Cercano ¿Vale? Entonces O eso O era casarte Con otra dinastía De otro país Con el cual Con el cual Podías incluso No tener el idioma Pero bueno O sea Ya es la repolla ¿Vale? Entonces Ojito cuidado No nos creamos Que eso Eso de que Yo me caso Por amor Con quien quiero ¿Vale? Eso no se daba Ni en la casa real Nos olvidamos De esa chorrada Menos en la casa real Menos en la casa real Esto que ahora Nos parece algo Tan arcaico Y tan de Bueno Esto no puede ser No, no Es que se seguía dando ¿No? En las casas reales Con lo cual Bueno Que no nos suene Tan rocambolesco Porque se seguía dando Y era algo Casi normal Ojo No solo en la En la casa real inglesa Sino también en la española ¿Eh? En la española Se la han conocido A alguna novia Al actual rey ¿Vale? Felipe II Y también se le dijo Que esa Esa no cumple Los estándares Que nos gusta A nosotros Así que Desastre de ella Y búscate otra ¿Vale? Que jodido también Que te digan Con quien te tienes Y con quien no te tienes Que casar O salir O dejar de salir ¿Vale? Pero bueno Quiero decir No es algo de Uy es que Los ingleses No, no Aquí en España Se ha hecho lo mismo No nos hagamos ahora Los longuis Con lo cual Pues sí Pues sí Pues eso pasó Eso pasó A Charlie Le gustaba otro Y le dijeron Que no Porque está Divorciada Así que te buscas A otra Qué cosa más fea Desde luego Y qué pasó Bueno pues Ya sabemos Fracaso estrepitoso En el matrimonio Seguramente Porque Carlos También obligado A casarse Con una persona Que no era De su agrado Emocionalmente Al menos Pues oye Seguramente Seguiría viendo A Camila Recordemos que esto Ha habido siempre Con cubinas Para todos los reyes Jeques Y demás Señoriones Así que bueno No era algo tan Tan raro Pero en este caso Parece que sí Había un amor Verdadero Camila te quiero Carlos te quiero Pero tienes mujer Ya lo sé Pero es impuesta Podemos seguir Viéndonos Acá en las bodegas Del castillo De Buckingham Palace Sí podemos Que no se entere Tu mujer Bueno Total Se divorcian Pero antes de divorciarse ¿Qué pasa? Que tienen dos criaturas Y aquí viene El tema El tema goloso ¿Qué pasa? Todos hemos visto A William A Guillermo Y es que es Una Una gota de agua Se parece A su madre Vamos Es un calco Un príncipe estupendo Lo que decíamos No es Es el príncipe encantador En su época Lo era al menos Ahora es el príncipe encantador Pelón Que voy a decir yo Pero bueno Sí parece que es Legítimo heredero No solo de De la corona Sino de los genes De la familia real De Carlos De Charles De Charlie No así Su hermano pequeño Cuéntanos Ernesto ¿Qué está pasando Con Harry? Harry Con Harry Ok Pues hay que tomar en cuenta Que hay dos genes En este mundo Que no van a salir Así de De repente Si Ay mira Todos somos ojos azules Y de repente Un negrito Ay mira Gen recesivo Del Tatara 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 Abuelo Eso no existe O sea Realmente Para que eso suceda Es porque tiene que haber O sea O sea Varios O sea No más uno O sea No se saltó Veinticinco generaciones Y te tocó a ti Ok El otro gen De esos Es el pelirrojo Y el pelirrojo Es todavía más cabrón Porque Es Un gen recesivo Que Habla incluso De que La gente pelirroja Es porque trae Descendencia neandertal No sé si sabías eso Entonces Esto allá Más marcado O sea Porque los pelirrojos Salieron de las cruzas Entre homo sapiens Con neandertales Vaya Hace muchísimos años ¿No? Por eso es un gen Tan extraño Y tan raro Y pues Resulta que Harry Es pelirrojo Es Harry Wesley Harry Wesley Y sabes también Quién es el único Pelirrojo Con el que Cacharon A Diana Siendo Especialmente Amable Su entrenador De equitación O sea que Le enseñó A montar Le enseñó Más bien Diana Le enseñó A montar A él Ahí donde Practicaba Dicen Dicen Que es donde Practicaba Entonces Entonces Si ustedes Ven Imágenes Perturbadoras Hay una imagen En concreto Hay una imagen En concreto Aquí ya me vais a decir Es que Begoña Villacís No se parece tanto Solo cuando hace el gesto Bueno vamos a hablar De gestos Porque hay Un gesto Del príncipe Wesley Y del supuesto Padre En este caso Del supuesto Rumorología Por supuesto Del entrenador De equitación Puta madre Que ahí vamos a poner Son Que son iguales Cabrón Que ahí vamos a poner Una ¿Cómo se llama? Espera James James Hewitt Que ahorita Ustedes están viendo Aquí en pantalla Esta foto Donde viene Los perfiles De De James Hewitt Y El príncipe Harry James Hewitt Era el profesor De equitación De Diana Y viene ahí Una fotito De Charles Haciendo entender Que A quien se parece O sea Tío es que La calca La calca De la De la nariz O sea La calca A ver si es esa O sea Las orejas Bueno las orejas Tienen un poquito Redonditas No sé Como Diana Pero Es que es impresionante La nariz Y la boca Fijaos El labio En la curvatura Del labio Al sonreír Una puta calca Los ojos Fíjate cuando sonríen Los ojillos Si Puta Puta madre Si o sea La mandíbula Mira el mentón La quijada Ajá Yo no sé Si sea O no sea Pero a mí Me dices Que son la misma Persona De joven Y de mayor Si te la creo Cabrón Si te creo Que son Si Si Es que Es que Es de verdad Impresionante El parecido Que tiene No O sea Obviamente Harry Nació Con los Con los ojos Azules Probablemente Pues Herencia De la De la mamá Pero O sea Yo no veo A Diana En Harry Wey Ni veo A Carlos Y nos consta Que es de Diana Porque lo parió Wey O sea Pero es Pero si veo Al 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 tipo Este si lo veo Al Hewitt Si lo veo Wey Es que Están Calcadísimos Wey Están Calcadísimos Y yo Yo creo Yo creo Que además Yo creo Que en su casa Lo tienen que saber Vamos a Yo creo que Si wey O sea Yo creo que Si lo Si lo saben O sea Si hay Porque Porque Harry Siempre ha sido Medio desmadroso Es que tú O sea Estás de acuerdo Que Es bien fácil Saberlo O sea Tú crees que Tú crees que Alguien ahí Hasta por seguridad Nacional No Este Como las películas Espías No le han cogido La taza de café Y le han hecho Una prueba Ahí donde bebió El Hewitt A ver Para sacar el ADN Y hacer una prueba De Ahora Por ahí Hay una foto Que estoy mostrando Que te voy a mandar Por whatsapp Para que la veas Que es la foto Que dicen Que desmiente Este rumor Vamos a verlo Tú me vas a decir Si si o si no Yo también siento Que es el ángulo Es el gorrito Es el todo Pero porque también La nariz Es diferente O esa nariz Está cargada Del otro wey Pero Esa foto Que te mandé Ahí por whatsapp Es el El príncipe El duque Filippo Y que es el Abuelito El esposo De la reina Y dice No esa es la foto Que desmiente El rumor ¿Tú crees que Esa foto Desmiente el rumor? Así como la ves No lo sé Es que la estructura No es la misma O sea Si la nariz Si se parece Es innegable Incluso la caída De los ojos Se parece Pero no lo sé No lo sé Es que se parece Tanto al otro Tío Se parece tanto Al Hewitt Que ya mi mente Descarta esto No es decir No no es el otro Es el otro Y es que el hecho De lo pelirrojo Es que realmente Créeme que O sea Ser pelirrojo No te toca O sea No es así como que Por ejemplo Mi abuelito Tenía los ojos verdes Y de repente Me tocaron Mi bisabuelo Tenía los ojos verdes Es que fíjate Fíjate que incluso El tono de piel Que es como así Ese rojizo Inglés ¿No? Lo tiene el príncipe Tío Lo tiene Y lo tiene El Hewitt Y lo tiene el príncipe O sea Esa piel Sí Como rojita ¿No? O sea No de blanco No esa piel blanca Como puede ser su hermano Sino esa piel Con un tono rojo Sí Es que lo tiene Es que tío Es que es una pasada Es que esa foto Del perfil O sea Que mandaste Sí Es este Es increíble Es increíble Es que Es Buah Es una puta pasada Tío Es una puta pasada Lo que se parece Te digo Es que fíjate La curvatura De la sonrisa Del labio Sí Es que Lo que a mí me deja Más choqueado Es realmente La forma de nariz Porque es la nariz Del cabrón O sea Si línea por línea O sea Si tú las empalmas O sea Es exactamente La misma nariz Prácticamente igual Sí O sea Como curva En los orificios O sea Incluso el mismo Ángulo De la nariz Los ojos también Como los tiene Así chinitos Cuando No sé Y te digo La quijada Que tiene como Un mentón Muy Sí Ese mentón No lo tiene Prominente Ajá No tiene Obama O sea Y pues el príncipe Charles Es de mentón Que no puedes Doblar sabanas Con él Porque está Pegado al cuello Exacto Entonces Está Está muy interesante Ese chisme Ese chisme Fue como Un escándalo Porque Pues se sabe Se sabe Que puede Por ahí Haber algo Que pelirrojos No hay Según yo En la familia Windsor O en la O en la Lone Bottom Que era la Si la Lone Bottom Era la La familia De Philip No A ver Déjame ver No sé Y te digo El Harley Siempre fue Un medio Desmadroso Como que Que se enteró Del chisme O algo así Dijo No sois Mi familia De verdad Mi familia De verdad Era Diana Era mi madre Y se murió Con lo cual Mi relación Con la familia Real es Ninguna O sea Genéticamente Hablando ¿No? Es lo único Que compartes Con su hermano Porque la madre En teoría Es la misma Pero lo demás Ni son Ni es su abuela Isabel No era su abuela Según esta teoría Verdad Ni Carlos Es el padre O sea Cero La única relación Que tendría Según esta teoría Sería con su hermano Que es el El príncipe Heredero ¿No? Actualmente Con lo cual Ojo cuidado Ojo cuidado Vaya chismesote Vaya chismesote Yo Yo si te compro Que el padre Es el higuit Este Si parece un puto Wesley Al chile Si 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 Pero bueno Ahí está Juzgad vosotros mismos Si Si se parece No se parece Y este fue el episodio De chismecito real Chismecito Si Royal gossip Si 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 Me gustó Me gustó Le coge Un gustico Al chisme Si Vamos a Vamos a copiar El formato A Juanito Le vamos a copiar El formato Pero Pero con chismecito Chismecito real Yo Repito Si 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 queréis Chismecito real Es un montón Pero en plan Cutre Que decimos aquí En plan Naco Ernesto De Hanover Ese es El príncipe Ese es Ese es El otro Ernesto Que nos gustaría Tener en el programa Ajá Que nos cuente Y que nos cuente Porque es bien Bien Vale Madrid Es un Es un Sudapoyismo Máximo Tal vez otro programa Hablemos de De esto De Herederos Desastrosos Así como estos programas De la televisión Mega Estructuras Y mega Mega Cosas Héroes Desastrosos Exacto Pero hasta aquí El programa de hoy Ha sido un poquito más corto Que el anterior Ernesto Así que Un saludo Y Hasta otro